En Tuluá, un atentado contra un CAI de la policía dejó a un uniformado herido y un perrito que se encontraba en el lugar y que era la mascota de los policías murió por la explosión. Hacia la medianoche, una fuerte explosión llamó la atención de los habitantes del sector conocido como Transversal 2 en el municipio de Tuluá. Inmediatamente la comunidad identificó que se trataba de un atentado contra el CAI de la policía. Este artefacto fue lanzado de manera cobarde contra este CAI, afectando la integridad de uno de nuestros hombres, quien afortunadamente presenta lesiones leves y se encuentra siendo atendido en centro asistencial aquí en Tuluá. Un policía que en el momento del ataque se encontraba en el baño salió ileso. Sin embargo, la peor parte de la detonación se la llevó a un perro que acompañaba a los uniformados. Lastimosamente falleció un canino que había sido adoptado por los policías del CAI, que llamaban mono. Y afortunadamente tres ciudadanos que estaban allí retenidos salieron ilesos. Las autoridades investigan el tipo de explosivo utilizado y se encuentran en la búsqueda de los responsables. Estamos ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos. Por información que nos permita la pronta captura, judicialización de los responsables de este hecho. El uniformado que resultó herido por esquirlas en sus piernas se recupera satisfactoriamente.